¿Cuánto cuestan las joyas? Son un poco viejas. ¿Pero qué tal dos dólares? ¡Detente ahora mismo! ¡Mis pertenencias no están en venta! Te daría un dólar con cincuenta. ¡Mendido! ¡Patricio, no puedes venderlo si no es tuyo! ¡No seas gruñón, papá! Todos en la familia contribuyeron a la venta de garaje. ¡Oh, justo lo que estaba buscando! ¿Cuánto cuesta esto? ¡Oye! ¡Es una paleta! Este novedoso pulgar, por ejemplo, es un recuerdo de la antigua Roma. ¡Eso fue cuando yo era un mocetón musculoso! ¿Qué te sucede, abuelo? ¿Qué es lo que ves? Estoy viendo. El almijero. ¡Ay! Yo era un payaso del almijero. ¡El trabajo más peligroso de Roma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Pero ese día, ese gran bobo me superó. ¡Ay! ¡Tenía una halitosis horrible! De repente, estaba en juicio por mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Votaron por unanimidad y no fue bueno. ¡Sí! ¡Sí! Sabía que ahora estaba perdido. Necesitaba un plan. Y lo necesitaba rápido. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡isen a dal, ja, ja, ja! ¡Os RAJASBAR! ¡Ja! ¡Ah! ¿Cuánto cuestan los tiradores de pelo de la nariz? ¡Esos no son tiradores de pelo de la nariz! ¡Son alicates para arrancar dientes de mis días de dentista medieval! ¡Este es el señor Botas, mi dragón de la Guardia Real! ¡Abre tu boca para este buen hombre, señor Botas! ¡Te alcanzaré más tarde, mis cúpide! Eso espero. ¡Roddy quiere besos! ¡Adiós, ser dentista! ¡Adiósito! ¡Adiós! ¡No te olvides cruzar el hilo dental! ¡Y por eso no están a la venta! ¡No se venden! ¡No se venden! ¡No se venden! ¡No se venden! ¡El próximo listo que toque mis recuerdos se llevará a los dientes! ¿Y usted cuánto pide? ¿Tiene cemento en los oídos, señora? ¡Mis cosas no están en venta! ¡A mí no me interesan tus cosas! ¡Me interesas tú! ¿Qué dice? ¡Estamos buscando un nuevo abuelo! ¿No es así, Billy? ¡Supongo! ¡Y aléjate! ¡Nuestro abuelo está descompuesto! ¡Te daré 50 dólares por ser nuestro nuevo abuelo! ¡Absolutamente jamás! ¡Mi abuelo no está en oferta! ¿Qué tal 50 dólares y una de estas? ¡Oh, una paleta! ¡Oh, con sabor a tapioca! ¡Vendida! ¡Adiós, familia estrella! ¡Me voy a un lugar mejor! ¡Con una piscina! ¡No, no, 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 no!